Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga con ustedes, de nuevo su amigo su hermano Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Seguimos aquí en República Dominicana, seguimos predicando, seguimos enseñando, seguimos trayendo esta verdad tan grande a todas, todas las personas que quieran. Estoy aquí, seguimos aquí en el templo, en el lugar de predicación, Iglesia Pentecostal Unida, Primera de Juan 5.20, ese se llama aquí, bueno, estamos aquí. Y el día de anoche, cuando llegué, me hicieron una pregunta, y es sobre este verso, y quisiera también, la respuesta que se le dio a la persona, le gustó mucho, de verdad que dijo que muy poco conocemos de la Biblia, y me preguntó sobre este verso. Si confesares con tu boca, esto está en Romanos capítulo 10, verso 9, si confesares con tu boca, si confesares con tu boca, y creyese en tu corazón, que Dios, le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿Qué significa este verso? Si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa esto? Este verso es muy usado por las doctrinas pluralistas, para decir pues que Jesucristo no puede ser Dios el Padre, porque Dios le levantó de los muertos, él es el Señor, pero no es el Padre, porque él le levanta de los muertos, entonces no puede ser Dios el Padre. Pero mira lo que está diciendo aquí, si confesares con tu boca, que Jesucristo es el Señor. Ahora, debemos nosotros mirar que la Biblia si muestra literalmente a Jesucristo como el Padre, aquí en Romanos, capítulo 9, dice que es Dios. Dice que él es Dios por encima de todas las cosas, entonces, y vamos a ver que es, tiene hijos, y es el Dios viviente, y el Dios viviente es el Padre. Mira lo que dice, ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y recuerde que Pablo dice que solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Entonces, aquí está Pablo mostrando a Jesucristo como Dios, y solamente hay un Dios, el cual es el Padre. Entonces, él es el Padre, porque él es Dios. Pero mire lo que dice el verso 8, muestra a Jesucristo como Padre, dice, Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Entonces, Jesús, al ser Dios, tiene hijos, por lo tanto, es el Padre. Porque si tiene hijos, es porque es el Padre. Y el verso 26 no lo confirma. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y Jesús es el Dios viviente. ¿Dónde sabemos eso? ¿Dónde sabemos eso? Vamos a mirarlo en Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10, dice Pablo allí, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Dios viviente es el salvador, es decir, Jesús es el Dios viviente. Y si es el Dios viviente, y donde él dijo, que en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, pues él es el Padre de esos hijos. Y él es el Dios viviente. Ahora, cuando nosotros analizamos quién es el Dios viviente, vamos a encontrar que el Dios viviente es el único Dios, el Padre. vamos a encontrar vamos a encontrar que el Dios viviente es el único Dios el cual es el Padre. Dice, porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio de fuego como nosotros lo oímos aún y viva? ¿Quién está hablando de quién es ese Dios viviente? Pues es el mismo Jehová, dice, estas palabras habló Jehová toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego. ¿Quién es el Dios viviente? Jehová. ¿Y quién es Jehová? El único Dios. Deuteronomio 4, 35 y 39 y dice además que es el Padre. Deuteronomio 32, 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es el tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces, Jesús, al ser el Dios viviente, es el único Dios el cual es el Padre y por eso tiene hijos y por eso es Dios por encima de todas las cosas. Y a eso se refiere Pablo a decir si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuál Señor es Jesús? Pues es el Dios viviente el cual es el único Dios porque ese Señor es Jesús. Ahora, miremos algo. Juan, en el capítulo 12, verso 37, nos muestra cuál Señor es Jesús. Juan capítulo 12, verso 37 en adelante, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en Él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo lo sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Entonces, ¿de quién habló esto? ¿De quién está diciendo esto, Juan? De Jesús. Pero Juan está diciendo que Jesús es ese Señor el cual vio Isaías y a quién? Dice Isaías 6, en los días que, porque esto corresponde a Isaías capítulo 6, lo que está hablando aquí Juan, dice, en los días que murió el rey Usías, vi yo al Señor, escuche bien, subraye eso, vi yo al Señor sentado sobre un trono y sus faldas llenaban el templo y dije, capítulo 6, verso 5, hay de mí que siendo hombre que habita en medio de pueblos que tienen labios inmundos y siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cuál Señor es Jesús? Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el único Dios, el cual es el Dios viviente. Por eso dice aquí, escuche, esto es lo que tenemos que creer para salvación. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿cuál Señor? Pues la Escritura nos muestra que Él es el Señor el cual dijo el profeta Isaías que vendría. Juan en su Evangelio, su primer capítulo, verso 19, 23, Juan el Bautista dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, el Señor que dijo que vendría, es Jehová. ¿Sí ven? Vos que clama al desierto prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro y vendrá, subraya eso, verso 10, vendrá Jehová el Señor. El que vendría a Jehová el Señor y por eso dice Pablo que Jesús tiene hijos porque Él es el Dios viviente, Él es Dios por encima de todas las cosas y solamente hay un Dios, el Padre y porque Él es el Dios viviente el cual tiene hijos porque Él es el Padre porque Él es el Señor el cual dice la Escritura. Juan, el capítulo 1, verso 19 al 23, Juan capítulo 12, verso 37, nos está diciendo literalmente que Jesús es ese Señor. ¿El cuál Señor? El Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Pero si usted confiesa con su boca, le decía yo al hermano ayer, si usted confiesa con su boca, usted cree esto, que Jesús es el Señor, ¿cuál Señor? Pues el Jehová del Antiguo Testamento tiene asegurado el 50% de la salvación. Ahora dice aquí, y creyeras con tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, a ver, marájame esto claro. Dios le levantó de los muertos. ¿Cómo es posible eso? Si Jesús es el Señor y Dios le levanta de los muertos, entonces, ¿cuál Dios lo levantó? ¿Cuál Dios lo levantó? ¿Cuál Dios lo levantó? Pues la Biblia me dice que Jesús levantó su propio cuerpo. A Jesús, nadie le ayudó a levantar su cuerpo. La Biblia dice eso. Vamos a leer. Esto es lo que usted tiene que creer. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Cuál Dios levantó el cuerpo de Jesús? Recordemos que Hechos capítulo 2, vamos a leer allá. Vamos a leer. Dice aquí, varones israelitas, oye estas palabras, Jesús Nazareno, varón, es decir, un hombre, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo de anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos y micos crucificándole al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. ¿Qué fue lo que levantó Dios? ¿Dios levantó a otro Dios? No puede ser porque no hay otro Dios. ¿A qué levantó? Dice que fue a un varón. Decir un hombre. ¿Quién lo levantó? Allí está lo que usted tiene que creer. Entonces, el trinitario dice, no, fue el Dios el Padre que levantó al Hijo. Entonces, ¿Dios murió? No, no puede ser. Solamente hay un Dios y ese Dios se llama Jesucristo. Jesucristo es ese Señor que hay que creer. ¿Quién levantó ese cuerpo? La Biblia dice que fue Jesús mismo. Capítulo 2, verso 18, aquí de Juan dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en tres días ¿Quién lo levantará? ¿Quién lo iba a levantar? Dice, yo lo levantaré. En tres días yo lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás, más él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Quién? ¿Cuál Dios levantó ese cuerpo? Fue el mismo Jesús. Eso es lo que usted tiene que creer. Jesús no es una segunda persona divina. Jesús es el único Dios manifestado en carne. Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre y como hombre, la Biblia dice, que murió, murió el hombre. Dice la Biblia, murió el hombre. Vamos a leer Filipenses 2, vamos allá. Allá pues este vosotros, dice aquí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió Jesús murió como Dios, no, como hombre, a ese cuerpo fue el que él mismo levantó. Lo mismo dice Pedro, vamos a leer allá, vamos a leer acá en la primera carta de Pedro, capítulo 4, perdón, vamos a leer, capítulo 3, de la primera carta de Pedro, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, es decir, como hombre, pero vivificado en el espíritu. Jesús murió, sí, pero no murió como Dios, murió como hombre, él como Dios es el único Dios, el cual es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Dios viviente, el cual es el Padre, por eso él tiene hijos, por eso él tiene hijos, no tiene hijos porque sea otro Dios o porque otra persona divina se lo haya dado, no, él tiene hijos porque es el único Dios, el Padre. Por eso Pablo dice acá en la segunda carta a los Corintios, dice, como Dios dijo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, el Dios viviente de Jesús, obvio, ya lo leímos, él es el Dios viviente y tiene hijos, decir, es el Padre, vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, el Dios viviente que habitó y anduvo entre nosotros se llama Jesucristo y somos su templo, es decir, él es el Espíritu y por eso somos su templo, ¿no? dice, como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, ¿quién es el Señor? Jesús, y no toco el inmundo y yo recibiré y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, ¿quién es ese? Jesucristo, entonces Jesucristo es Señor, Dios y Padre, entonces cuando Pablo dice acá en Gálatas, perdón, en Romanos capítulo 10, verso 9, si confesares con tu boca o sea, para ser salvo, para ser salvo hay que creer lo que dice la Biblia, ¿sí? si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuál Señor? Jesús es el Señor del Antiguo Testamento, el único Dios que se manifestó en carne, Él es ese Señor, eso es lo que tenemos que creer y creyere con tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo, ¿cuál Dios levantó a Jesús? ¿Dios levantó a otro Dios? ¿Dios levantó a una persona divina? No, se levantó un ser humano, Dios levantó a un ser humano, ¿quién lo levantó? Jesús mismo, Él mismo dijo, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para tomarla, nadie me la quita, Él mismo tenía el poder para dar su vida y tenía el poder para volverla a tomar, ¿sí? Volver a resucitar, ¿qué? Ese cuerpo es muerto según la carne, vivo en el Espíritu porque Dios es Espíritu y Él es el Espíritu y Pablo mismo le dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Entonces, esto debemos creerlo es como dice la Biblia, no como dice cualquier persona porque hay gente que lee aquí y dice, si Jesús es el Señor, ¿cuál Señor? No, Él es el Dios Hijo, la segunda persona en la Trinidad y Dios lo levantó, ¿cuál Dios? El Padre. Entonces, ahí ven varias personas divinas, pregunta que la Biblia nos está diciendo que Jesús es el Señor, ¿cuál Señor? El Dios viviente, ¿cuál Dios viviente? El que dijo que vendría y nos salvaría, ¿cuál es el único Dios? El Padre, yo mismo iré y nos salvaré, yo mismo que hablo estaré presente, Él es ese Señor, Él es el Dios viviente que tiene hijos, nosotros somos sus hijos, dice, por lo tanto, salí de allí y no toquen el mundo y yo recibiré, ¿qué lo dice el Señor? El cual es el Dios viviente que habitó y anduvo entre nosotros y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, Jesús es el Señor, el Dios Todopoderoso, el único Dios. Si usted cree esto como dice la Biblia, será salvo lo que dice aquí, será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, esto no es un invento, esto es como dice la Escritura, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí hay algo, recuerde que aquí está hablando Isaías 28, 16, vamos a leer de qué está hablando, le está hablando de esa roca, le damos Isaías 28, miremos lo que dice, Isaías 28, 16, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, y aquí yo pongo en Sion, por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure, ¿sí? Pero, ¿quién es esa piedra? ¿Quién es esa roca? Isaías capítulo 8, le damos allá, Isaías 8, verso 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificá, y él sea vuestro temor, y él sea vuestro miedo, dice el verso 14, entonces, él será, él, ¿quién? Jehová, el único Dios, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero, para caer, y por lazo, al morador de Jerusalén, él es la piedra, él es la roca, y por eso, Deuteronomio 32, por acá, que habla, ya leímos que Jesús es el Dios viviente, está aquí, en Deuteronomio dice, dice aquí, Deuteronomio 32, verso 4, dice, él es la roca, quien Jehová, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son, repitú, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo, y recto, así pagáis a Jehová, por lo loco, e ignorante, no es él tu padre, que te creó, es el Dios viviente, y como él es el Dios viviente, es el único Dios, el cual es, el padre, eso es lo que debemos, creer nosotros, porque todo aquel, que invocar el nombre del Señor, será salvo, porque no hay diferencia, entre judío y griego, porque el mismo, que es Señor de todos, es rico, para con todos, los que le invocan, es, como se entiende esto, como dice la escritura, lo dice Pablo, no como dice el dogma, no como dice un credo, no, como dice la escritura, Jesús es el Señor, y él mismo, levantó su cuerpo, si tú creyeras esto, y lo confesares, serás salvo, de lo contrario, no habrá salvación, para ti, pues, me pidieron esta explicación, me pidieron esta explicación, y, la dimos allá en el lugar, de, donde me estoy hospedando, dimos esta explicación, y la persona, que pidió la explicación, quedó muy contenta, muy satisfecha, por cierto, quedó muy satisfecha, bueno, mis hermanos, estamos aquí, seguimos en República Dominicana, como aquí en Santo Domingo, todavía, trayendo esas conferencias, a ustedes, de lo que me preguntan acá, lo que hablo en lo particular, lo hago en público, también, para, así como impactamos, con la palabra de Dios, las personas de este lugar, también, buscamos, que millones de personas, ese es mi anhelo, ese es mi deseo, millones de personas, sean impactadas, con el conocimiento, del único, y verdadero Dios, desde Santo Domingo, respondiendo a las preguntas, de los hermanos, Santo Domingo, República Dominicana, estamos aquí, trabajándole al Señor, bueno, no se olvide, si los que desean, llevar los libros, La Unicidad, La Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro, La Unicidad, verso las doctrinas de error, y el libro, Cómo De Vestir y Adornarse, la Mujer Cristiana, llamen por favor, al más 57 318 436 07 45, si están, en el exterior, si están aquí en Colombia, perdón, si están en Colombia, bueno, no estoy en Colombia, si están en Colombia, marcan 318 436 07 45, pero como no estoy en Colombia, llamen al, al WhatsApp, más 57 318 436 07 45, llamen a ese número, por favor, para que pidan su libro, La Unicidad, La Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1 y tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro, La Unicidad Verso Las Doctrinas de Error, y el libro, Cómo De Vestir y Adornarse, la Mujer Cristiana, llame, y pida sus libros, desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo entero, aquí, trabajando en el Señor, respondiendo las preguntas, de los hermanos, ya sabes, el Señor Jesucristo, es el único y verdadero Dios, y la vida eterna, hasta la próxima.